¿Has usado alguna vez una cubitera de agua con hielos para enfriar el vino? Si tu respuesta es sí, seguro que te habrás peleado con los hielos intentando volver a meter la botella después de servir el vino. En Koala hemos diseñado una cubitera que además de solucionar este problema, funciona como expositor haciendo que las botellas destaquen al máximo. El inventazo del año tiene nombre y se llama iSmart, nuestra nueva cubitera expositora de botellas patentada. Pero, ¿qué tiene de especial? En primer lugar, tiene un diseño único y elegante, una cubitera para tres botellas que ocupa muy poco espacio en barra. Pero lo que la hace la mejor cubitera del mercado es su separador de hielos, que la divide en dos compartimentos. En la parte más amplia caben hasta tres botellas de champán, mientras que la otra se reserva para los hielos. De esta forma podrás meter más hielos sin que te estorben. Además, estos tampoco interferirán en la vista de las botellas. Tu cubitera será un escaparate maravilloso para que el consumidor vea las etiquetas de las botellas con efecto lupa. Y gracias a la forma de su base, ligeramente inclinadas como en un expositor. ¿A qué esperas para hacer tu pedido?